bueno hola a todos gente bienvenidos a otro capítulo más de rhyme estamos a nada del final parece ser o quizás me estoy equivocando el capítulo pasado perdimos a carlos el quintama a todo el ejército de esferas también encontramos uno que otro puzzle y ahora encontramos una estatua del arshuna que tenemos que ir desbloqueando una a una ahora lo que nos falta es exactamente la última el bus que es una estatua más y ya podemos activar la del centro lo raro de esta zona a ver no sé si habrá algo más quizás no pero bueno a ver si me mato si caigo no sé si habrá algo más porque se puede seguir saltando hacia otras zonas quizás sí quizás sea algo más a ver vamos a intentar puede ser que simplemente sea para distraer a ver vamos a intentar no hoy ahí hay algo con una cueva también vamos a saltar por aquí salto de vuelta bien sube parece que se puede llegar para allá de alguna forma otra cosa más ahí salto no hay nada más por este lado así que directamente aquí es el salto otro salto más no puedo subir tengo que girar parece que si hay algo más quizás hay una yard un secreto un vistazo hay un montón de caracolas que no hemos encontrado tampoco parece que esto es para esta parte a ver si bien un barco falta el colgante de las esferas y unas cuantas cosas más bien por lo menos salgo vamos completando si quieren que haga después el post game terminando los puzzles o terminando de encontrar las cosas me avisen en los comentarios siguen iguales siguen iguales no me atacan solo me quedan observando son espectros que parece que hubieran visto la muerte cuando no me acerco no me detenidos por aquí tampoco hay nada no hay nada bien por aquí por otro par sí por aquí puede que hay aquí qué necesidad hay de subir por aquí no hay nada bueno no sé Me rindo. Vamos por otro lado. Aquí tengo que activar eso. Así. No sé qué voy a activar esta vez. Si, agua o qué. Ah, solamente la puerta. No entiendo por qué la necesidad de hacer tanto... ...callejones a nada y demás. Esto también me da a que hay algo por ahí. Habrá que ver después. A ver por aquí. La verdad que la música me sigue pareciendo muy buena. Nunca me va a dejar gustar esta música. Ya la tengo como soundtrack. Incluso la escucho como dibujo cuando hago las miniaturas. Si quieren se las dejo en la descripción. El próximo capítulo de Rhyme. Que sería el 11. Si no me equivoco. Aunque va a depender obviamente de los comentarios. Si quieren que la coloque, la coloco. Si no, bueno. No voy a molestar a nadie. Qué buen mecanismo de destrucción. Esa también tengo que destruir. Cae. Y he visto uno más por ahí. Aquí está. Aunque la luz está ahí. Vamos abriendo todo. No tanto raro el mecanismo como para destruir algo. Pero bueno. El juego ya de por sí es así. Hay algo más por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Nada. No. Entonces. A subir por aquí. Salto. No creo que me deje subir por ahí. Es que no. Vamos por aquí. Ahí el espectro. Ah. También podría subir por aquí. Bien. Sí. Salto. Subo. Salto. Completo secuencia. Ahí está. Supongo que esto se cae. Y me deja pasar. Qué clase de desperdicio es este. Que me hace saltar a la nada. Un bloque. Divinamente. Al cohete. Subir. Subir. Ay. No me digas que. Sí. Ahí está. No. Tan Amo. Temo por tu vida. No. Pará. ¿Y esta otra luz? Que viene? Ay. No me digas. La luz va para allá. Y con eso. Se forma un último Que es la estatua completa Bien Entonces, por aquí tengo que saltar No, por aquí Así Bueno, vamos a bajar como gente civilizada No como Adictos a la adrenalina Vamos a bajar así No Posiblemente hay algo para hacer aquí No es completamente seguro, pero posiblemente Cruzamos Sigue estando triste Demasiado camino Bueno Está bien Es todo Ruinas de una antigua civilización Ahí está Ahora Me gustaría poder pasar por ahí Supongo que es cuando active esto Una captura por ahí Así Bien Bien Hay una luz o algo de arriba No sé exactamente qué es Bien Bien No Me lo imaginaba Adiós, Tamao ¿Qué今日as más? ¿Qué? Ah, encima tengo que intentar escapar De la prisión de arena Y ahora estoy cojo, perfecto ¿No estaba así al inicio? Ah, no, ahora soy un espectro tal cual Estoy igual que el padre Aquí hay algo más Y estoy seguro que tengo que hacer algo más A ver Vamos a ver Eh, no me pegues Ah, todavía tengo el poder No, yo quería Me dijo de que se han vuelto a activar El tormento del padre Y del hijo Bien, por aquí puedo subir Creo Sí, por aquí puedo, creo A ver, entonces tengo que trapar por aquí Tengo aquí Y ahora creo que viene ¡Salto! Salto Interesante Esta parte sí está interesante A ver ¿Será que puedo subir? Ajá ¿No hay nada que no? No Sí, no, no hay nada Bien Una cadena menos Iluminando que puedo subir por ahí Ahora mi duda es ¿Me afecta la luz? No No, no me afecta Eso es bueno Uno pensaría que lo debilitaría Al niño ¡No! Hijo de su poi Parece que la voz es más fuerte Que la corrupción Que lo vuelve arena Y eso es lo que le permite Conservar su forma física O su conciencia a su vez A ver Por aquí ¿Habrá algo? Sí, parece que sí Para abrir Vamos por aquí No, no Hijo de su madre Por aquí Ahí Un poco más de luz Ahora me muestra Ahora me muestra Ahora me muestra que puedo seguir por abajo Salto Bien Por ahí Me están tapando deliberadamente No me digas Ay, que me da miedo Ay, si tuviera más vértigo Estaría cagadísimo Bien Cadena afuera ¿Qué clase de mambo espiritual es este? Ahora es más Ahora es más Arshuna Arshuna ¿Qué? ¿Qué? O sea que todo el porcentaje Subir de la torre Ahora estamos haciendo Una música Super épica y 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 así que es a la vez ese es el final de la torre WTF esto es Inception mi niño y seguro que me he perdido algunos easter eggs por ahí escondidos a ver por aquí subir por aquí no por aquí no, no afecta nada lo que se está notando es que se está haciendo más blanco el pobre Arshuna el de estañido incluso se lo ve fatigado cuanto más avanzo y hay un silencio total de sonido de música de todo ha mejorado el frame quiere decir que esto ya es una animación se acerca a animación no 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 sin Ah, los recuerdos reales, pero ahora son del padre Era todo al revés Ok, eso ha sido un buen plot twist En lo alto del lector What? Ya no sé si estamos con el niño o con el padre a esta altura Es todo como de arena o arsija No puedo girar, solamente acercarme Ah, bonito ritual de suicidio Ahora no puedo hacer nada más que mirar Ah, no, no, también puedo saltar Ok Entonces si era como un purgatorio O algo parecido Ah, mira Por eso que las luces también parecían fuegos fatuos Solamente me puedo acercar La sombra Sí, era la habitación de él El barco Claro, o sea, esto creo que se va llenando cuantos más juguetes juntamos Quizás Quizás El predador El predador Porre niño, le dejó en la pobreza al no recolectar sus juguetes Una radio Una radio Una radio El zorrito El zorrito El velero El velero El velero ¿Qué tengo que hacer exactamente aquí? ¿Qué tengo que hacer exactamente aquí? ¿Ir en orden? ¿Qué tengo que hacer exactamente aquí? Porque aquí hay muchas cosas que creo que no están, no las estoy podiendo interactuar 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘵𝘷𝘯𝘵𝘻𝘠𝘴𝘦 Мне Si DIана Entonces... What? ¡Gracias! Decisión sobre si quedaron o no los pedazos de la tela Y ese es el final Gira sin parar Bueno, gracias gente por acompañarme La verdad que no me arrepiento de haber subido los videos al canal por ahora En esta historia la verdad que no me arrepiento Tenía las dudas realmente Pero bueno, no importa si... Como siempre he dicho, con que solo una persona vea los videos Entonces Es señal de que realmente Alguien aunque sea alguien que realmente Ha querido verlos Es lo que me basta A fin de cuentas Pinto en tu bar Bailando el mar Esta sola voz se quebró Pájaros de sal Fiegos de llorar Vuelven a volar Me pregunto se habrá algo más en los créditos Viento a viento Viento a viento va Viento a viento va Este pequeño Temblor que jamás gritó A la luz, a la voz, a la lluvia A la voz, al aire, al final La verdad, un aplauso a Tequila Estudio El juego a pesar de que como he dicho Tiene la nueva tecnología, el mejor apartado En calidad 3D o demás Lo compensa enormemente En lo bonito que se ve En como congeña El entorno, como te atrapa Te gusta ver realmente los paisajes Es lo que me pasa a veces con algunos juegos Que lo presentan tan bien a los entornos Pero este sumado a la música Su narrativa e intriga Empieza siendo una isla Para luego convertirse en Bueno, lo que parecía ser un purgatorio La voz de un niño que Trataba de quizás resonar en su padre Descubriendo tratando de recordar quién era O cuál era O qué está ahí Lo extraño es Vamos a ir atorando a oscuro mientras más recordamos Pero hay que descubrir lo simbolito que hay por ahí Sé que el llamador de viento quizás sea lo que inspiró a la creación de la esfera Como objeto dentro de esa realidad Dentro de esa realidad De ese limbo Porque los objetos son los que reflejan justamente la temática dentro De los flashbacks y los objetos que observamos Al igual que veíamos algunos espectros Que por ejemplo había espectros que tenían O tenían miedo quizás eran armas torturadas o sufridas O que siempre estaban desconcertados, desolados y tienen que empezar Y los otros que ya eran agresivos, que no querían que los perturben O que estaban sentidos, enojados con la situación que les tocó al morir Aunque el corto y la mente final No sé No me lo esperaba Ya vi, niña, es que era padre, que era rey y todo Y es que es así... Los padres son los reyes, los reyes... ¡Suscríbete! 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 Así suscríbete! Hace un salto de pez, para volver a la guerra de los ejércitos Gracias por jugar, Jaime No, parece que... No, no, si, eso era todo El sueño del mar Gracias gente por ver la serie Si quieren que haga el postgame Así completamos lo que esté en falta, quizás se revele algo más No olviden, como saben, dejar en los comentarios Según lo que he estado viendo antes de empezar a jugar, el postgame es bastante interesante Así que bueno, depende de ustedes Me despido por ahora, nos vemos seguramente en algún directo Yo soy Panteguos Bye Viento a viento va, bailando y mar Esta sola voz se quebró Pájaros de sal Ciegos de llorar Vuelven a volar ¡Ajúro! ¡Ajúro! Viento a viento